...planteamientos y propuestas para tomar acuerdos entre los diferentes sectores que manejan el transporte de pipas y la dirección del transporte del Estado. En el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal del Transporte, en su modalidad de carga especializada, la alcaldesa de la Paz, Rosadelia Cotamontaño, señaló que se está trabajando para atender las principales demandas de este sector transportista, que en este caso se refiere a los llamados piperos, la jefa de la Comuna Paseña, acompañada por el comisario de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Saúl González Núñez, así como por representantes de autoridades federales y estatales y municipales. Cotamontaño dijo que en esta sesión la mayoría de los permisionarios están solicitando se regularice su situación a fin de que se les otorgue la concesión para la prestación del servicio. Manifestó que en este sentido el Consejo analizará todas las manifestaciones, ya que existen algunos permisos que por alguna razón son otorgados o cancelados, y por ello la inquietud de los transportistas, quienes reclaman mayor equidad en el otorgamiento de los mismos. Los temas de mayor relevancia fueron la transportación en pipas de agua, ya sea blanca o tratada, y además se vieron los problemas que aquejan a las delegaciones de la Ciudad de La Paz, así como la documentación que se requiere para solicitar los permisos correspondientes para poder transportar agua en pipas. Rosa de la Cotamontaño se pronunció por una mayor equidad y que se evite la cancelación de permisos sin ninguna razón justificada, para no negarles a los transportistas de esta modalidad su derecho a trabajar. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales, camarógrafo Gilberto Lucero.